Bueno, yo necesito que recéis por mí para que no sea impedimento, para que el Señor actúe en vosotros y no ponga ninguna traba yo. Así que vamos a rezarle a nuestra Madre la Virgen, como nos decían ahora, estamos en su corazón, vamos a rezarle a María. Dios te salve María. En el aire es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre buena, sé que estás aquí muy presente, que estás feliz de ver a todos estos jóvenes. Te pido que realices aquí un Pentecostés, que conviertas esta basílica en un cenáculo, que salgamos encendidos en el fuego del amor de Dios y que salgamos en unas eucarísticas. Como eres tú, adoradora de la Eucaristía, te enseñamos, Madre, Maestra y Madre, lo esperamos de tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buena herencia y a la hora y siempre por los siglos y siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Ave María purísima. Sin pecado por ti. El corazón de la Eucaristía. El corazón de la Eucaristía es el corazón de Cristo. Y el corazón de la Eucaristía es querer explicar la esencia de lo que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Tenemos dos columnas, dos pilares. Decía Don Bosco en aquel sueño, en aquella marca en medio de la tempestad, salían esas dos columnas. Y son María y la Eucaristía. Estamos en una tempestad, pero no tanto climatológica, sino ideológica. Esa tempestad ideológica... Me dicen que atrás me oís poco, me vais a oír. Esa tempestad ideológica solo se ve usted con estas dos columnas que vio Don Bosco que salían del mar. La columna de la Virgen, nuestra Madre, aquí en una columna. Y la columna de la Eucaristía, la adoración eucarística que acabamos de tener. Vamos a sumergirnos en este corazón de la Eucaristía. Me parece precioso el regalo inmenso de amor que Jesucristo nos regaló. En aquella cena, en aquella última cena, Jesús dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros. Sangre de la alianza, del pacto amoroso con vosotros. La nueva alianza, la antigua alianza, no podían vivirla. Pero ahora la nueva alianza, meteré mi ley en vuestros corazones. Meteré mi sangre en vuestras venas. Nos regaló un pacto de amor que es esponsal. Cuando uno se casa, dice, yo fulanito, me entrego a ti. Yo fulanita, me entrego a ti. Y Jesús en la última cena dijo, yo me entrego a ti. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Las mismas palabras. En ese momento fue el consentimiento matrimonial. Desde ese momento Jesús firmó su sentencia de muerte. Se desposó, se desposó y consumó el matrimonio en la cruz, clavado en la cruz. Es un misterio de amor esponsal para cada uno. El cielo es una boda. Las bodas eternas con Cristo, esposo del alma. Y Él dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ti. Es amor nucial de misericordia contigo. Y esto es maravilloso entenderlo. Cuando le dicen los paristeros, ¿por qué tus apóstoles no ayunan? Y Jesús dice, ayunarán cuando el esposo sea arrebatado. Cuando sea clavado en la cruz. Hay algunos que dicen, perversamente, el día de mi matrimonio fue el día de mi muerte. Perverso. Jesús dice al revés. El día de mi muerte fue el día de mi matrimonio. Pero Él hizo un banquete nucial. Él tuvo una celebración del consentimiento matrimonial en la última cena. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Y esto es maravilloso. Entenderlo y vivirlo. Le pido a la Virgen que nos lo conciera cada uno de nosotros. Vivir como enamorados de Cristo e Eucaristía. A la espera de este esposorio. Con Él. Aquí y eternamente. Cuando Santo Tomás de Aquino explica lo que es el amor. Habla de cuatro propiedades. El amor lleva a la unión. El amor hace liquefacción. ¿Os ha pasado una vez que os derretís un poquito por dentro? ¿No? Que la salida y a veces te derrites. ¿No? Es lo contrario de la congelación. Cuando te congelas te haces intragable. Te haces duro. Cuando te derrites puede ser permeable. La tercera es mutua y mesián. Vives en el otro. Y la cuarta es éxtasis. Vives más en el otro que en ti. Te duele más lo que le duele al otro que lo que te duele a ti. Y esto lo realizó Jesús de una manera maravillosa. Se hizo comida y bebida. Para estar contigo unido a ti en la Eucaristía. Se licó. Esta es mi sangre. Derramada. Se hizo comida para entrar dentro de ti. Mutua y mesión. Él quiere que tú vivas dentro de él. Si alguno me ama vendremos a él. Y haremos nuestra amalada en él. Quiere vivir en ti. Y está tan contento que sale de sí. Muere por ti y entra en ti. Estas son las de un chico que tú has pensado que quizá Dios ha pensado para hoy. ¿No? Y de repente ese chico hace así. ¿Tú qué piensas? ¿Sólo? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que te quiere. Que su corazón es para ti. Jesucristo hace trescientos cincuenta años en Pará de Monial. Viendo que no nos esperábamos. Estando expuesto al Santísimo Sacramento. Salió a Santa Margarita María de Gacó que le enseñó su corazón. ¿Qué quiere decir esto? A mí cuando me dicen. No, el corazón de Jesús no es actual. Que no es actual. Busca emoticones. Los emoticones de WhatsApp. ¿Cuáles son salvas? No, el corazón. El corazón roto. Un beso corazón. Jesús hace trescientos cincuenta años. Y antes, hace dos mil años. Dijo. Venid a mí. Soy manso y humilde de corazón. Y dejó su corazón abierto en la cruz por ti. Y ahora vuelve y te dice. Mira. Tengo un amor personal por ti. Que está latiendo vivo en la Eucaristía. Y ese amor arde en fuego. Con el Padre y el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Y ese amor es tan personal contigo. Que cuando tú eres indiferente conmigo. Me clavas espinas. Y tus pecados se me clavan. Y ese amor por ti me hizo llegar a la locura de subir a una cruz. Siendo Dios y por tal. Me dice. Por tal. Y morí por ti. Alguien ha muerto por ti. Yo he muerto por ti. Te dice Jesús. Y finalmente fue. Traspasado. Por una danza. Y de ese costado. Votó sangre y agua. Jesús. En Eucaristía. Te muestra su corazón. Y te dice. Este es mi corazón que tanto te ama. Si al menos tú lo pudieras en los corazones. El misterio eucarístico tiene tres aspectos esenciales. El corazón de la Eucaristía que es el corazón de Jesús. Vivo. Para ti. Entregado. Amoroso. Generoso. Continuamente dándose. Y tiene tres propiedades el corazón de la Eucaristía. Lo primero que está realmente presente. Realmente presente nuestro Dios. Y a veces te dicen. Bueno. Hay muchos modos de presencia. Tú sales de aquí. Una inmensidad. La presencia de inmensidad donde Dios está sosteniendo todos los seres. Muy bien. Claro que sí. Presencia de inhabilitación. Quiere vivir en ti. Por el boquismo. Pero la mayor presencia que hay de Dios en la tierra. Es en el corazón vivo de Jesús. En su manera. Cuando Dios se hace hombre. Ahí está la presencia de Dios. Por eso cuanto más te acercas a la Eucaristía. Más presente te encuentras con Dios. Y cuando le comundas. Le abrazas. Es presencia real. No es solo un símbolo. Todo este mundo protestante que se nos ha metido en vela. Cuando se nos dice 60-70% de personas que no saben que hay presencia real. Yo me las he encontrado. Gente de misa diaria. Que no sabía que está Jesús de verdad. Que iban como si fuera un símbolo. Por favor. Que está vivo. Que está ahí la tierra por ahora a ti. Y no enterarse. Incluso de misa diaria. Y no enterarse. Mira. Tú puedes ir caminando por un paseo pluvial de nuestra patria. Cualquiera de los que hay. En cualquier sitio de España. Que son preciosos. Y te encuentras un choco. Y ves ahí un corazón. Y ves una flechita. Y ves un nombre. J. Jesús. Y otro nombre. El tuyo. ¿Vale? Lo ves. Y dices. Eso es un símbolo. Es un símbolo. Porque ahí hay la voz. ¿No? Pero es que Jesús Cristo. Él. En persona. Subió a la luz. Y puso un corazón vivo. Y lo dejó traspasar con una lanza. Y ese corazón. Que murió. Verdaderamente. Resucitó. Y ahora está latiendo. Tonte. Visible en el cielo. Y es un cielo de la Eucaristía. Latiendo por amor a ti. Un árbol. Un árbol. Un árbol. Un árbol. Un corazón. Un corazón humano de Jesús. Donde late el amor divino. El amor racional. Y el amor más tierno y sensible. Y cabezo. En esta tierra. El amor delicado. Que está latiendo por amor a ti. Es presencia real. Que nadie se engañe. Cuando Scott Hunt. Este presbiteriano. Pastor presbiteriano. Estaba estudiando y explicando. Con odio a la fe católica. Explica él. Juan 6. Cuando Jesús dice. El que no mastica mi carne. No tiene vida. El que mastica mi carne. Tiene vida eterna. Mastica mi carne. Y empieza. El momento en el que todo el mundo va a hablar. Jesús. ¿Cómo mastica mi carne? Jesús. ¿Cómo vas a masticar la carne? Jesús. Es canibalismo. Y se empiezan ahí. Todas las multitudes. Y este pastor presbiteriano. Que no creía en la presencia real de Cristo. Empieza a darse cuenta. Que si Jesús hubiera sido un buen pastor. Y simplemente hablase simbólicamente. No hubiese dejado. Que se marchasen. Las multitudes. Hubiera dicho. Oye. Estoy hablando simbólicamente. No. Jesús quería regalarnos su presencia corporal. El cuerpo de Cristo. Amén. Así es. Quería regalarte su presencia corporal. Y estaba dispuesto a renunciar a todo. Con tal de no renunciar a este regalo para ti. Por eso le dije a los apóstoles. Que no entendían nada. También vosotros queréis marcharos. Señora. ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces no entiendes. Pero vete a Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Vete a Jesús. Presente y vivo. En la Eucaristía. Jesús está presente. Pero no está inactivo. Me encantan los niños. Porque una espontanea tremenda. Te preguntan. Un día les digo. ¿Qué hace Jesús en el Sagrario? Y me dice un niño. Pues estará barriéndolo por dentro. No. En la Eucaristía en el Sagrario. Jesús está como en la cruz ofreciéndose. Diciendo. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Está con un acto de amor. Apasionado. A veces dices. Como está aquí el chico ahí. Estará como pasivo. Sentadito. Como ajeno. No. Jesús está actuando. Es una presencia actuante. Cuando uno conoce, por ejemplo, a Andrés Rosales. A ser existencialista. Que entró en París buscando un amigo de la tierra. A las cinco y diez de la tarde. Y de repente vio la bonita roja. Y cayó de rodillas. Transforzado con una amistad que ya no era de la tierra. Es Jesús actuando. Cuando ves en el camión de Santiago. Personas. Ateas. Japoneses chinos que se ponen ahí de rodillas delante del Santísimo por imitación. Y el señor que ve corporalmente. Que antes de ver esto. Y tú va. Entra en tu corazón y te convierte. Yo tengo un amigo. Y Noriyasu Watanabe. Nori. Que es japonés. Que fue a aprender inglés a Londres. Y se encontró con otro amigo mío que se llama Arturo. Y Arturo todos los días. Después de las que he usado inglés. Y saber mucho de inglés. Y Nori tampoco. Se iba a una adoración de humanística que había. Y Nori como estaba solo. Y le cayó bien. Porque los cristianos. Que le van a ser recogedores. Y tratas bien a la gente. Pues le siguieron. No sentencian entre ellos. Simplemente él se ponía de rodillas. Y Nori imitaba. Se ponía de rodillas. Arturo de repente cuando le miraba. Alucinado. ¿Por qué me sigue este tío? A ver si no quita. Y de repente el bebé empieza a llorar. Empieza a llorar. Empieza a llorar. No dice nada. Se marcha. Clase en inglés. Otra persona hace lo mismo. El otro. Venga a llorar. Venga a llorar. Venga a llorar. Así una semana. Y al final me doy. ¿Por qué lloras? Dice. En ese inglés. Se ocurre algo como. Noto calor. Noto presencia. Noto amor. De eso. Eso no. Algo tiene que haber. ¿Cómo algo? Alguien. Yo le llamo a mi hermana. Y le digo. Oye, está mamá en casa. Y me dice. ¿Algo tiene que haber? No, pero, pero. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo algo? Alguien. Una persona. Tres personas. La trinidad. El hijo se hace hombre. Y está presente en la Eucaristía. Y está actuando. Alguien. No una energía. Una persona. Alguien. Que me está amando. Que me está queriendo. Que sepáis que Nori. Se vino creo que de España. Nori. Entró en el seminario. Nori. Ahora es sacerdote. Porque un joven. Fue todos los días. Adorado al Señor. Cuando tenía el demonio. No sirve para nada. Mentira. A veces no verás nosotros. Pero Jesús está continuamente. Actuando. Actuando. Por amor. A nosotros. Me acuerdo siempre. Lo que he aprendido en los pueblecitos. Yo la mitad de mi vida. Estaba en pueblos de montaña. Y la mitad. En la ciudad. Ahora estoy en Zanadera de Tacaídas. Presto mucho tiempo. En Bautona. Y estuve en el Pirineo Navajo. Mucho tiempo. Había ahí una señora. Que ayudaba a todo el mundo. Señora ya. Más bien 65 años. Por ahí. Cogía la bombona de botanas. La subía a los abuelitos. Les llevaba las recetas médicas. Les llevaba la compra. Les llevaba al médico. Una mujer extraordinaria. Entraba en las casas. Y me los preparaba. Había un interesante conciencia con ella. Me había encontrado ahí. A todo sus pecados. Vamos. A platos servidos. Y pam. Así. Un día fue al médico. Que no sabía que le pasó. Que le hacía muchísimo el pecho. Fue para varios médicos. Y ya descartaron todo lo que pudiera ser. Y ya ponía el médico cansado de buscar pruebas. De buscar. Porque me hable mucho. Me hable mucho. Dice. Pero vamos a ver. ¿Esto cuándo es? Y ya la pone. Se pone colorado. Y dice. Es que no sé lo que quería decir. Pero. Es que sabe. Yo tengo llave de la iglesia de mi pueblo. Y en mi pueblo. Como la gente mira por el visite. Y eso pues hasta a las 3 de la mañana. Es cuando me voy. Me voy a las 3 de la mañana. A la iglesia. Cuando nadie me ve por un camino en abajo. Entro en la iglesia. Me pongo delante del Santísimo. Y me empiezo a hacer. Y me voy a llevar. Y le dicen. Y le digo. ¿Por qué lo que esto de empezar a hablarlo para el cura? Te hace arder. Te enamora. Jesús te enamora. No te hace frío. No te hace que Dios en la iglesia. No te hace apasionado. Te hace querer decirle al mundo que te ama. Que está ahí. Que está ahí. Vete a verle. Me acuerdo. Sacerdote. Es que le costaba mucho hablar con nosotros. Había esto. Y solamente tenía una práctica pastoral. Una vez al año. Son las que te quise en un pollo. Pero una vez al año. Iba y les decía. Mira. Os invito a imaginar. Si estáis un minuto de silencio. Mirad una persona de eucarística. Entonces llegaba el minuto de silencio. Todos se callaban para merendar. Miraban a Jesús. Y empezaba a ver. Señor. ¿Qué están ahí? Dios. ¿Qué están ahí? Esto es el tema de la país. No había manera de guardar a mí. Pero qué bonito. ¿Qué están ahí? Mira. Una vez estaba en la parte de atrás de la iglesia. Y de repente veo que viene una niña. De las que estaban sacudándose para la primera comunión. Y me decía. Exactamente. ¿Me puedo presentar a Jesús a mi amiguita? Y yo. Por favor. Por favor. Presente a Jesús a tu amiguita. Entonces veo que trae una niña. Una niña más pequeña. Que estaba simcótica. Y sin haber empezado la comunión ni nada. Le dice. Ya. Entonces la coge un poco de la mano con el pasillo central. Y dice. A ver. ¿Qué hace la genoclesión? Ahora coge la botella y la pones en el suelo. Porque ahí está Dios. Pum. Pazara botella. Se mete a la botella. Y ahora ponte la botella. Y sigue. Hola Jesús. Repite. Hola Jesús. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Sé que estás aquí. Que me ves. Que me oyes. Y que me quieres. Sé que estás aquí. Que me ves. Que me oyes. Y que me quieres. Y ahora con los dos. Me despedir. Pide lo que quieras. Pide lo que necesitas. Por tus papás. Que me pide. Muy fácilmente. Vale. Y ahora dale gracias. Es Jesús. Es Dios. Te he creado. Te ha creado. Bueno. Ya nos vamos. Pero despídete. A ver si te vas ahí sin despedir. Se levantan las dos niñas. Se van. ¿Por qué no hacemos eso con nuestro compañero de la universidad? ¿Por qué no haces eso con tu jefe? Con el vecino del quinto. Uy. Te voy a presentar a mi amigo. Ya verás. Qué malo es. Habla impresión. Que está Dios ahí. ¿Por qué no lo hacemos? Si es Dios. Si es tu amigo. Me encantó. Jesús está realmente presente en la universidad. ¿Qué tienes que hacer? Primero. Visítale. Visítale. Hola a Jesús. ¿Qué haces? Le preguntaba que el campesino del cura de la. Yo le miro y él me mira. Basta. Déjale que te mire con amor. Te pido mucho. Decía Santa Teresa. Si te pido que le mires. Mírale. Que está ahí Jesús. Y ha escrito a otros que no sé. Déjale actuar. Ya aprenderás. Déjale actuar. Es como él va cambiando tu corazón. Y va cambiando y enamorando tu corazón. ¿Qué más tienes que hacer además de visitarle? Adórale. Que es Dios. Adóra a tu Señor. Adórale. El Papa Benedicto. Que fue una providencia preciosa cuando las cosas se mejoras. Porque esto es. ¿Cómo es? Es. 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 Por nada. Eucarístico. Mariana. Juvenil. Vale. Genjota. Genjota. ¿Cómo es esto? Genjota. 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 Empezó a exponer el Santísimo que fue una providencia para que el mundo entero soluciese el Santísimo ante dos millones de pobres por los que fueron. Genjota. Y explicó. La oración tiene dos aspectos. Uno. Lo que hicieron los reyes más. Poroquinesis. Se postraron de rodillas. Es Dios. Y no eres la criaturilla. Eres tú Dios. Te postras de rodillas. Y el otro aspecto es precioso. Es. Horacio. Que es el beso esponsal. El beso boca a boca. Es la intimidad esponsal. Con Cristo. Esposo de mi alma. Grandeza de Dios. Cercanía de Dios. Realeza de Dios. Corazón de Dios. Señor mío. Dios mío. Me postra adorarle. Y eso es lo que tengo que hacer. Adorar a mi Señor. Y esto no es un escapismo. Cuando alguien nos diga. No, mira, tú vas a rezar y te olvidas de los pobres. ¿Perdona? La única manera de encargarte de los pobres es romper el frasco delante de Jesús. Como hizo la magdalena. Rompe el frasco de tu vida. Adora, que sea buen perfume. Para toda la casa. Y entonces saldrás enamorado de Cristo. Y lo encontrarás en los pobres. La madre Teresa de Calcuta. Hizo la reunión anual. Y se les preguntó a las hermanas. ¿Qué tenemos que hacer para atender de amor a los pobres? Y concluyeron todos los días a oración eucarística. Más a oración eucarística. Le decía. Pero pierden el tiempo para los pobres. Y ella decía. No, no. Es al revés. Si no dedicamos una hora. O más de otra hora a estar con el Señor eucarística. No dedicamos ni una hora a los pobres. Porque se nos olvida que en ellos está Jesús. Es verdad que hay un proceso. Hay que llegar a entenderlo. Pablo Domínguez. Si os acordáis. Este sacerdote que murió en la montaña. Contaba que estaba en un colegio. Y un día empieza a escuchar ruido entre el altar y el salario que estaba al fondo de la iglesia. Empieza a escuchar un ruido. Se acerca. Y se encuentra un niño comiendo ese bocadillo solo delante de Jesús. En el recreo. Y le preguntaba a Pablo. Dice. Oye. ¿Qué haces aquí? Dice. Pues me estoy comiendo el bocadillo como Jesús. Que es el único amigo que no me pide bocadillo. Y uno dice. Bien. 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 Pero no bien. Reparte el bocadillo. Si estás más tiempo. Jesús te dice. Ahora sal fuera. Y reparte el bocadillo. Y es lo que hacían los niños de Fátima. Que salían de la encuentra por donde pasaban los pobres y les daban sus bocadillos. Pero iban a adorar. El niño adorador Francisco de Fátima. Adorando a Jesús de Eucaristía. Cuando decía. Ven a jugar. No. Yo tengo que ir con Jesús de Eucaristía. Que me quiero colesionar. Cuando murió Francisco. Porque Francisco no iba al colegio. Esto es muy bueno. Sabía que se iba a morir por donde. Y que para qué morir no puedes. No voy a morir por donde. Y se quedaba con Jesús de Eucaristía. Rezando. Cuando muere Francisco. Jacinta dice. Yo me tengo que quedar. Con Jesús escondido. Así se llamaban. Yo me tengo que quedar. Y se escondían ahí. En un púlpito. Donde no les veían los turistas. Y podían estar a Jesús. Con Jesús a solas. Y entonces Jesús me dijo. Seguro para el disco al cielo. Ahora me tengo que cargar yo a Jesús. No se puede quedar solo. Ha muerto Jacinta. Y ahora ¿y quién le acompaña? Pues tú. Te está pidiendo que le acompañes tú. Visítale. Adórale. Repara. Su corazón. Eucarístico. Abandonado. Él dice. Me tratan con tanta indiferencia. Y hablar especialmente de las almas que me están consagradas. Tú tienes que tratarme con cariño. Con amor apasionado. Estar con él. Vivir con él. Decía una señora de la montaña que me encantó. Mi lema de vida es este. Vivir para comordar. Comordar para vivir. Se te va todo el día preparando la comunión. Y cuando ya comordaba agradeciendo. Vivir para comordar. Comordar para vivir. Y me parece tan hermoso entender esto. Y digo. Reparad. San Manuel González fue una vez a un pobrecito de Sevilla. A una misión popular. Y era un pueblo muy frío religiosamente. Y él lo que hizo fue. Viendo la frialdad. Y enseguida. Al sagrario. Y dice que vio un sagrario aponillado. No la cuartiquilla aponillada. Comida. Madera de comida. Entre abierta la puerta. Y dice. Vio un Jesús que me miraba. Tan lindo. Tan sencillo. Que me pedía tanto. Que me decía tanto. Que me determine a ser un sacerdote. Para amar a Jesús. Donde nadie llamara. Y de los sagrarios abandonados. Consolar y reparar. A Jesús abandonado. Abandonado en la Eucaristía. Visitarle. Adorarle. Repararle. Repararle. Y por el olvido de Jesús. Decía el Señor al Padre Pío. Me abandonan día y noche en el sagrario. Nadie se preocupa de mi presencia en la Eucaristía. El Señor quiere que vayamos a estar con él. A reparar. Su corazón herido. Y dice el Padre Pío que Jesús lloraba. Y le pregunta a su director. ¿Ha visto usted alguna vez llorar a Jesús? Llorar a Jesús. Nosotros en la oración eucarística. Tenemos que componer la escena. Mirar a Jesús llorando. Con la imaginación. Recostar nuestra cabeza en su corazón. Juan Pablo II. Lo he hecho tantas veces. Decía. Se experimenta tanta paz. Te imaginas a Jesús. Apoyas tu cabeza en su corazón. Escuchas tus latidos por la fe. Y sabes que te está diciendo que te ama. Me preocupa. Decía Madre Teresa. Que alguno de vosotros pueda vivir. Sin escuchar a Jesús cada día decirle. Te ama. Ella llevaba 30 años de noche oscura cuando dice esto. Pero por la fe sabe. Que le está diciendo. Que le ama. ¿Cuánto le duele al Señor los sacrilegios? Pensad. Que Jesús cuando instituía la Eucaristía. Sabía perfectamente. Que la iban a profanar. Sabía perfectamente. Que le iban a escupir. Que le iban a bañar. Pero él por estar contigo. Se arriesgó eso. A sufrir mil pasiones por ti. Y ahora tú. No vas a acompañarle. No recuerdo. Unas carmelitas que me contaron. Que les enviaron a una caja de madera. Con una sagrada forma. Llena de escupitazos. De todo tipo de barbaridades. Y de blasfemias escritas en la caja. Y ponía un papelito. No lo duden. Está ahí. Alguien que había robado la Eucaristía. Para profanarla. Y hacer que sufrieran las carmelitas. Así. Recuerdo una vez. En las noticias. Ver. Sexta desarticulada. En Barcelona. Y ponían las cámaras. Cuando desarticuladas. Porque ha habido víctima humana. Y ponían las cámaras. Señalaban las paredes. Este día hay cruces invertidas. Seis es. Y lo que más me durió. Sagradas formas. Pinchadas con álpibes. Puestas en la pared. Para que a Jesús vivo. Viera las barbaridades. Que se hacían ahí. Sobre una altada. En el que en vez de decir. Santo, santo. Es el Señor. Es Satan. Es Satan. Satan. Es el Señor. Y eso Jesús lo presencia. Y le parte el alma. Aquella prostituta. O sea prostituida en Madrid. Que entró alterada al párrafo. Dice. Me padre. Quiero confesarme. Me he portado fatal. Todos los domingos venía. Cogí una forma en mi boca. La sacaba. Y me daban 50 euros por ella. Hoy no he llegado a tiempo. Y he cogido de la carta de plástico. De la sacristía. Y de la carta de la salida. Sin poder saber de ninguna manera. Este hombre. Me he dicho. Es tan valioso. Eso es el diablo. Y yo estaba haciendo mal. Satanás está feliz. De que no adoremos. Y España se va a salvar por la gracia. Santa Maravilla. Dice Jesús. La reconquista empezó aquí. Sí. Pero la reconquista. Ahora empieza en tu sagraria. Se va a salvar por la gracia. Tienes que pedir. Tienes que pedirle al Señor. Que te lo conceda. Que tremenda. La falta. De fe. Podremos ver ahora. En el contrario a Cúlvis. Los milagros eucarísticos. Que impresionante. Es la gesta del Corpus Christi. Tiene que ver. Con este milagro de Bolsena. Pero en la anciana. Y en la Argentina. A poquitos años. En 1999. Sudaron sangre. Unas formas que habían caído al suelo. El Señor sangre. Cuando ve nuestra falta de fe. Nuestro desprecio. Y analiza. Esas sangres. Y eso que supura. Esas formas. Analiza científicos. Y dice que es una parte. Una parte del corazón. El corazón de la Eucaristía. Es el corazón de Jesús. Que curioso. Que el Señor. Cuando realiza. Este le da. Quiere que sea una parte de su corazón. ¿Por qué? Porque nos está diciendo. Que nos quiere. Desde la presencia real. En la Eucaristía. Te está diciendo. Te quiero. Te quiero con todo tu corazón. Y quiero que lo veas. Hasta por la ciencia. Los avances científicos. Nos hacen entender. Esta presencia. Real de Cristo. En la Eucaristía. O sea. En primer aspecto. Presencia. Visitado. Adonado. Preparado. Segundo aspecto. Comunión. Dios baja del cielo. Y sí. Está en el copón de la alma. Y en el salario. Pero está buscando otro cielo. Que es tu alma. Preparada. En gracia. Por la confesión. Para que pueda recibirte. Y estar ahí. Baja del cielo. Para estar contigo. Para abrazarte a ti. No le prives a Jesucristo. De tu abrazo. No le prives de tu abrazo. San Francisco de Asís. En el testamento. Es vital que tiene. Dice él. Dice él. Me parece grave ofensa. No ir todos los días a la Eucaristía. Si uno puede. Dice él. Poniendo. Me parece grave ofensa. Si tú puedes ir cada día a misa. Si tú puedes cada día a convocar. ¿Por qué no lo haces? Hay algo más importante que eso. Estás enfermo. No puedes. Tienes que cuidar a un enfermo. El buen samaritano. Tienes que atender a leer. Y lo vale. Comunión espiritual. Pero es por eso. Pues por lo que nos decía a ella. Y le decía a mí. Y eres que tan simpático. No. Es que tengo unas series de Netflix que ver. ¿Cómo? Y dejas de ir a misa. Para esas series que aquí no son fundadas. Y te están secando el agua. No, no, no. Es mi Jesucristo. Que baja del cielo. Y yo hubiera que atenderle. Sus necesidades de salario. Su necesidad de abrazo. Porque es amor. Le decía al Padre. Al Padre Hoyos. Amame. Que soy tu amor. Mentirán de amor. Como un mendigo a tu puerta. Mentirán de amor. Bueno, me estoy apasionando. Creo que estas campanas son la voz de Dios. Es decir, terminar. Bueno, la comunión. Mirad, yo he visto sanaciones por la comunión. Es muy hermoso. Cuando se habla de los miramos de mujeres. Hay miramos preciosos. Hay dos de dos niños que me apasionan. Un niño paraplégico que va con toda fe a pedir la curación. Y cuando el sacerdote va con la custodia y baja a la basílica de San Pío X. Este niño pasa y le bendice al sacerdote y dice al niño. O me curas o se lo diga tu madre. Y coge el sacerdote y nos abre y vuelve a decir que no he curado. Madre, gracias. O me curas o se lo diga tu madre. Pero hay otro niño que me impresiona más. Es un niño que pasa de todo. ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué los demás compañeros juegan al fútbol y yo no? ¿Por qué no? Y entonces la madre le dice, llevo algo de esto. Pero como no se puede, va a ser peor. O sea, el hijo ha dicho que me hay que curar. Bueno, por tal que le llevo. Bueno, baja a la ciencias subterráneas. Y cuando el sacerdote pasa un diciembre, la madre dice, no, por favor, ponle ahí. Si vamos a ser horrible. Le le dice, sigue adelante y le preguntan a la mamá al niño. Hijo mío, ¿qué tal? Muy bien, mamá. Pero, ¿puedes moverte? No. Dice, ¿pero qué has pedido? Pues mira, mamá, he pedido que el niño que está ahí está mucho peor que ello, que se cure de él. Eso es un milagro mayor. Eso es un milagro mayor. La generosidad de vivir de ti. En la Eucaristía se dan sanaciones. Hace cuatro años llevo a la nevera. Una persona me dice, tengo una arropatía, he arruinado dos veces a mi familia. Le dije, voy a ir al cenáculo. Le dije, yo no puedo ir al cenáculo. La última es 300.000 euros. Arruinó totalmente la arropatía. No puedes ir al cenáculo, pues comulga todos los días. Empezó a comulgar todos los días. Esto hace cuatro años. Hace año y medio ha arreglado su vida. Totalmente ninguna medencia de un pueblo, de nada. La Eucaristía sana, mirando el catetismo, donde se nos habla de la comisión como diática y de confusión. La Eucaristía, de San Pablo, de los dentes armitenses, tiene mucho que ver con la salud. Y te sana, porque Cristo está cuidando. Pero comulga de él. Es una diálisis de tu alma. Comulga. Presencia, comunión y sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz. Decía el Padre que iba a que lo emis, su hija espiritual. Le decía, le preguntaba a ella, ¿qué tengo que hacer en Eucaristía? Que tienes que estar como la Virgen y San Juan. Porque se hace realmente presente Cristo en la Eucaristía, el memorial. ¿Y qué tienes que hacer tú? Ofrecerte como María, como Juan, como la Magdalena. Con Cristo al Padre, con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, tu impotente. Y cada mañana, Señor, riquele por ti sufrimientos y alegrías, unido en la altad, por la redención del mundo, por la conversión del mundo. Unirte con tus sufrimientos a los sufrimientos del Señor. Ya no te quejas. Porque eres un alma eucarística. Te ofreces. Ya no te quejas. Y el Señor actúa y convierte en tus corazones. Porque tú, en la gotita de agua de la misa, te conviertes después en esa sangre que se ofrece al Padre. Y dices, amén. Que esto firma en la misa. Amén. Qué hermoso es entender que Cristo, o nosotros vamos al calvario de cada misa, y nos ponemos ahí en el pie de la luz. Y estás en misa, sí. ¿Cómo no voy a misa si está Cristo muriendo por mí? Se hace presente el único sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que ofrecernos. Tenemos que entregarnos. ¿Cuántos mártires han defendido la eucaristía? Venía a José Julio Martínez, un niño, un niño, un abrigo, que por llevar la primera bomba, no fue asesinado en el 37. Escuchad la historia de María Teresa. María Teresa, María Teresa, Rayo de Luna, una simila, mástir de eucaristía. Cada día comestió una forma que había enviado el suelo. Y en esa hora de adoración, recibían un cuarto para volver al día siguiente y jugarse la vida hasta que finalmente la mataron. ¿Cómo no voy a estar yo hablando si aquella niña en China, María Teresa Tausini, se jugó la vida y murió por rescatar a Cristo del suelo? Y no hay nada más práctico que esto. Mirad, cuando yo enviado mi sacerdocio, estoy en los pueblos de Navarra. De un lío, todo aquello en la época de la ETA, todo aquello en los que no salía un pandano. Por fin, subo por una carretera distinta a la que no solía subir. La primera vez, me cambian el horario de mí, si tengo que subir a las 9 en lugar de a las 10. Subo a las 9 y después del segundo túnel que acababan de inaugurar de esa carretera, me encuentro un coche boca abajo. Un joven en la culeza echando sangre por la boca. Hay unos cazadores, pero típicos dicen que no hay que tocarlos. Yo dejé el coche de mala manera abajo y corriendo con toda mi creación. Y la cabeza, empecé a darme cuenta que estaba sangrando por la boca. Digo, no te preocupes, estoy contigo. Ahora vendré la asistencia, respiré, estaba muy agitado, muy agitado. Pensé en seguir, ya está reventado el guarderón, se va a morir. Y en ese ente de la academia, soy sacerdote, si quieres, te puedes confesar, quieres que te ayude a confesar. Ya no fui a hablar, pero podía con la carta decir sí o no. Me dijo sí. Le fui haciendo el examen de confianza. Iba diciendo sí o no. Le absolví. Le dije, rezaremos a la Tresa de Marías, pero te voy a dar la unción, que la llevo siempre conmigo. La unción de los enos cargos. Le di la unción. Le dije, cuando terminé la unción, vamos a rezar las Tresa de Marías, cuando terminé la Tresa de Marías, se me murió en los cargos. José María. Yo estaba impactadísimo. Sacerdote joven, con un joven muerto en los cargos. Dije, no me voy a ir hasta que no venga a las asistencias. Estaba su madre cantando en la montaña. Bajó su madre. Se acercó a mí. Me dio un abrazo y me dijo, soy alabador nocturno. Todas las noches he pedido que mis hijos no mueran sin sacramentos. Gracias. ¿Cuántas noches de operación pensarás más en mí o de nada? ¿Quién me llevó a mí? ¿Quién me hizo cambiar de carretera? Yo nunca iba por ese valle. Estaban de fiestas en ese valle. Jamás iba por ahí. ¿Por qué ese día? ¿Por qué a esa hora? ¿Quién me puso a mí ahí? La oración de un hombre de fe. Tenemos que ser almas adoradoras. Tenemos que creer firmemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tenemos que ofrecernos con Cristo al Padre. Estamos en Covadonga. Lugar donde enfrentó la reconquista de España. La reconquista de la nueva con espadas. España se salvó por la oración. Le dijo el Señor al Padre hoy. Lo reinaré en España. Y con más veneración que en otras partes. ¿Qué va a hacer? Pero quiere contar contigo. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Una espada en alto. Tienes que sacar una espada en alto. El rosario. Tenemos una coraza en el escapulante. Tenemos otra espada en la Palabra de Dios. Tenemos un alimento en la Eucaristía. Tenemos una reina en la Señora. La Virgen. Tenemos un rey. Jesucristo. El único salvador del mundo. Y España se va a salvar. No lo dudéis. ¿Los dragones existen? Os pregunto, ¿los dragones existen? Apocalipsis 12. Leed Apocalipsis 12. Un dragón que es la serpiente antigua. Que engordaba con la soberbia de los hombres. Un dragón que quiere lanzar una corriente de agua. Que cuida la mujer, María y vosotros. Nosotros, la Iglesia. Y se abre un agujerito en la Tierra. Y decía el Papa del Edicto. Ese agujerito es la fe de los sencillos. La fe de los sencillos. Que se traga toda la corriente mediática. Toda la ideología. Todos los canales que están atacando a la Iglesia. Se lo traga la fe de los sencillos. Con el Rosario. Al rato de la Eucaristía. En estas dos columnas. El Señor quiere regalarnos por su misericordia. La civilización de la Iglesia. En el nuevo Pentecostés. Le decía el principio a la Virgen. Madre. Realiza este nuevo Pentecostés. Y se lo pido para terminar esta charla. Madre buena. Mira a estos jóvenes. A estas religiosas. A estos sacerdotes. Tú puedes hacerlo. Te pido, Madre. Que inicies esta reconquista. Y radiando la luz de Dios. Como hiciste con los niños de Fátima. Te pido, Madre. Como hiciste en el cenáculo con los apóstoles. Que arranques del corazón de Cristo. El Espíritu Santo. Que nos entiendas. Que vivamos como enamorados de Cristo Eucaristía. Como nuestro único Rey. Contigo, Nuestra Señora. Y en el seno de la Iglesia. Con el Papa. Llevando este timón. Madre buena. Conté de nosotros. Vamos a dar un aplauso bien fuerte. A la Iglesia. ¡Viva! 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 ¡Viva!